No esperes nunca que yo vaya a buscarte Ya que te has ido y no sé si volverás Tampoco quiero mi frente doblegarme Porque no quiero con vos volver jamás Pero eso sí, te encargo los pelados Sabes que quieren estar junto a papá Esperando ansiosos los juguetes Cuando les digas que llega Navidad Esperando ansiosos los juguetes Cuando les digas que llega Navidad Ellos no quieren jamás otro cariño Porque reclaman el seno de este hogar Y al despertar siempre en sus delirios Dicen mamá, papito, ¿dónde estás? Pero eso sí, te encargo los pelados Sabes que quieren estar junto a papá Esperando ansiosos los juguetes Cuando les digas que llega Navidad Esperando ansiosos los juguetes Cuando les digas que llega Navidad Pero eso sí, te encargo los pelados Pero eso sí, te encargo los pelados Esperando ansiosos los juguetes Cuando les digas que llega Navidad Esperando ansiosos los juguetes Cuando les digas que llega Navidad